Espera Ayuntamiento en próximos días el arribo de tres camionetas y cinco motos nuevas para seguridad pública. El director de obras públicas del municipio Miguel Salas Coral dio a conocer que como parte del recurso destinado del Subsemun 2014 se ha podido adquirir estos vehículos que esperan, dijo, los tengan ya en los patios del Palacio máximo 12 días. En efecto, nuestro señor presidente municipal, preocupado por la seguridad pública, preocupado por la comunidad de este gobierno municipal a través del Ayuntamiento, pues se ha dado la tarea de gestionar recursos a través de la Secretaría Técnica que preside el ingeniero Ricardo Espinoza y conjuntamente hemos aterrizado recursos como la seguridad pública Subsemun. En este fondo, que es un anexo técnico de seguridad de Secretaría, pues tenemos el recurso para adquirir tres patrullas de doble cabina que fueron licitadas, que la propuesta que tuvimos ya están, próximas fechas las tendremos ya por acá. Conjuntamente con cinco motopatrullas que estarán también sumándose al parque vehicular de seguridad pública para beneficio de la población, así como también de la seguridad pública de nuestro municipio. Tenemos ahorita una fecha aproximada, no es, no es, estaremos viéndolo dentro de más o menos unos 10 días por acá, si no es que estará más o menos unos 2, 3 días más, pero posiblemente ya tengamos acá, ya en los patios del Ayuntamiento para su entrega correspondiente a seguridad pública. Salas Coral dijo que dichas unidades vendrán equipadas y adecuadas para la operación de la policía. Es por eso que apenas las tengan en la isla, de inmediato serán entregadas a la Dirección de Seguridad Pública para su uso. Sí, son colores institucionales que tiene el Secretariado, en el cual deben de cumplir con un parámetro y con especificaciones que marca el anexo técnico, y así como también sus reglas mismas, donde tienes que apegarte a ese programa. Por ende también equipadas como debe ser. Sí, claro, tienen equipadas con todo lo necesario para su buen funcionamiento y para su operación. Por último, el funcionario dijo que no se maneja la cifra exacta de inversión para estos vehículos, ya que aún se sigue asignando los recursos en más beneficios del subjemum, dejando ver que pudiera adquirirse más armamento y vehículos para la policía en este año. Sí, esto ya es un programa ya establecido, en el cual ya tenemos los recursos, nomás estamos en espera de que lleguen para que se cumpla con los parámetros de las bases de licitación, para cumplir ya con lo estipulado en el programa. Te voy a manejar en un monto general, porque todavía hay procesos que se están manejando, todavía no podemos mencionar montos, tenemos un monto de 10 millones que llegó en la bolsa total, y así eso suma con lo de nuestra coparticipación, y ya tenemos así en total 12 millones y medio en números generales, que todo es el programa que maneja todo el sistema de seguridad pública. Este es el monto general, todavía tenemos programas que se están aterrizando, por eso todavía no es limitativo decir el monto, no nos permite todavía apertura a todas las cantidades correctas. ¿Será lo que se puede aterrizar en temas de vehículos o hasta el momento, en este 2014 parte de 2018? Sí, esto está en proceso, por lo que te comentaba. ¿Pudiera haber algo más? Así es. Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. El programa de la Universidad 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 de la Univers